Pues yo digo que ahí hay amor, no sé, yo siempre he dicho que donde hay amor te vas a quedar, la gente que la critica y todo, si el muchacho no era feliz, se va a ir, se vale, uno no se va a quedar donde no es feliz. Bienvenido mi gente, esto es Calaleo Redes en su sección favorita, Destapando el Podcast. Nuestro compañero Juan Rubirosa estuvo ayer por las calles de Nueva York en el desfile de la independencia mexicana y estuvo preguntándoles a varias personas qué opinaban sobre la relación de Cristian Nodal y nuestra princesa de la música mexicana, Ángela Aguilar. ¿Qué opinas de ahora en su matrimonio con Cristian Nodal? Pues va a ser bonita pareja y apoyo siempre al amor, 100% al amor. ¿Deseas lo mejor para su matrimonio? Lo mejor para Ángela y para... ¿Qué opinas del matrimonio de Ángela y Cristian Nodal ahora mismo que se acabaron de casar? ¿Cuáles son tus deseos para ellos? Que sean felices, claro que nada. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué opinas de ahora su matrimonio con Cristian Nodal, de esta unión? Pues yo digo que ahí hay amor, no sé, yo siempre he dicho que donde hay amor te vas a quedar, la gente que la critica y todo, si el muchacho no era feliz, se va a ir, se vale, uno no se va a quedar donde no es feliz. Lo importante es el amor. Sí, exacto, yo los veo muy felices, hay gente que le incomoda a mí, ¿no? Claro, muchísimas gracias. A ti, gracias. Gracias, feliz Día de la Independencia. Gracias. 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 Bueno, ahí estuvimos viendo parte de la persona que Juan Rubirosa estuvo entrevistando, preguntándole qué opinaban sobre la relación de Ángela y Cristian. ¿Qué tú opinas, Edo, de lo que dijo la persona? Bueno, antes de todo, yo quiero felicitar al pueblo mexicano y es que en verdad ellos saben celebrar en grande su Día de Independencia y eso, bueno, pues yo creo que eso lo hace grande como tal a ellos. Bueno, pues, a muchas personas se les han caído muchos palitos, como dicen, que Ángela Aguilar, al final de cuentas, bueno, pues, que no es reconocida por los mexicanos, que nadie dentro de México la conoce y, bueno, pues en las calles, qué mejor respuesta que el Día de la Independencia, donde son 100% mexicanos, que son patrióticos, que son nacionales como tal, bueno, pues sí reaccionan y se hace evidenciar aquí que sí la quieren y que adoran a Ángela Aguilar. Así es, muchas personas dudaban de que Cristian y Ángela iban a durar una semana juntos, otro deseando semana, otro un mes, ya han pasado esa barrera. Ojalá y puedan durar toda la vida juntos, porque se les nota muy felices. Ángela lo acompañó el cumpleaños de su niña, ya se lleva, ya tiene una buena relación con Casu, o sea que cada día se nota de que van a durar mucho tiempo juntos y yo digo de mi parte que van a durar toda la vida en una unión de amor y de respeto. Yo creo que ellos, bueno, una pareja joven que muchos apostaban al fracaso y creo que van a quedar al mar, porque, bueno, pues ellos han sabido compenetrarse a un punto de que, bueno, pues son el uno para el otro. Y eso, eso solamente da una relación duradera. Así es, como pudimos ver, toda la persona que Juan Rubirosa entrevistó, todos están a favor, dieron buenos deseos de la relación de Ángela. Entonces, es como digo, ya muchas personas están cambiando su parecer de que ellos no iban a durar mucho tiempo juntos y la verdad es así. Ellos van a durar muchísimo tiempo juntos. En sus inicios recuerdo que muchas personas decían que un mes era suficiente como para que ese matrimonio perdurara. Y bueno, pues en lo compartir de ellos con la familia, en sus paseos, sus viajes, las celebraciones de sus seres queridos también. Bueno, pues eso no es lo que aparenta ser. Así es, nada. De parte de nosotros, que la veo en redes, desearle muchas bendiciones al pueblo mexicano por el Día de la Independencia. También deseándole a Ángela y a Cristian que duren toda la vida juntos, que siempre el amor y el respeto pueda perdurar en su relación. Y nada, y según escuché de parte de Juan Ovirosa, próximamente van a estar realizando unos conciertos juntos, Ángela y Cristian, por muchos países. Esa es una primicia que tenía como tal la igualdad y que, bueno, pues como ustedes saben, aquí en nuestros medios, acá lejos de ver, donde se pueden enterrar de cositas como esa. Nada, la espera y sin salir, de hecho, ya sabemos que eso es todo un éxito. Así es. Pues nada, mi gente, aquí el video de hoy. Deseándole bendiciones al pueblo mexicano por el Día de la Independencia. Agradecido de todas las personas que se están suscribiendo a nuestro canal. Denle me gusta, compartan con toda su familia, todos sus amigos. Así que muchas bendiciones. Así es, hasta una próxima. Viva México, viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.